¡Hola, Tim! Amigos, estamos en un nuevo video y en esta ocasión nos encontramos en Perimágico para disfrutar de el Sendero del Terror. Así es, Tim, esta es una nueva actividad de Perimágico completamente especial para todos los visitantes en esta época de terror. Y les vamos a mostrar un poco del recorrido también para que no sea tan spoiler alert, pero principalmente para que se animen a vivir unos buenos días. Así es, Tim, este sendero como tal no es actuado, no tiene nada que ver con las casonas del terror. Este sendero unió un conjunto de objetos que se dice están malditos, embrujados, han pasado por ciertos procesos y es lo que nos van a explicar. Así es, Tim, para no darles más detalles vamos a disfrutar de este recorrido y les vamos contando más sobre el mismo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Desde la llegada a Perimágico, ya podemos ver el anuncio de la Casa de los Monstruos o el Museo Itinerante de Terror, donde recuerden que tiene una exposición de objetos malditos que justamente se los vamos a mostrar a continuación. Recuerden, Tim, que hay que llegar y disfrutar mucho de todo Perimágico y también ahora en esta temporada de terror, pues llevarnos unos buenos sustos para diversión en familia, completamente seguros aquí en Perimágico. Tim, hoy les vamos a actualizar los precios y accesos que hay en Perimágico. Lo primero es que si ustedes solo quieren accesar al parque, les va a costar $60 pesos. Si quieren tener acceso a todos los foros mecánicos y actividades que se encuentran aquí, tiene un costo de $180 pesos. Y adicional, si son super fans y les queda cerca y quieren venir en todo momento, pueden comprar un pase anual de $350 pesos. Y como medida, no olviden usar cubrebocas, traer gel y mantener la sana distancia con los demás. Ya sean creyentes de lo paranormal o no, y más que nada del ocultismo, hay que mantener respeto en todo momento, lo que significa que no van a estar podiendo tocar nada, ya sea algún tipo de los objetos o cualquier cosa que se llegue a caer. Aquí va a ser una manera del aire, no esperen tanto que alguien los venga a asustar, una persona de antemano. Si alguien los espanta, les digo, soy yo. Pero ya si los objetos se llegan a mover, se llegan a caer o escuchan algún ruido, que eso ya es muy independiente de aquí. Como les digo, es un $50 y $50, de que sí llegue a pasar de lo que no. Ya, si en algún momento se sienten pesados o ya no aguantan el recorrido, solamente a él se las mando, les digan, ya no quiero continuar, y los sacamos, ¿de acuerdo? Esto es más que nada para no ponerlos en riesgo de que se lleven algo o que algo se pegue con ustedes. Estaca adelante y prende las cabezas. Ok, chicos, de primera exhibición tenemos a Elizabeth. Elizabeth es una de las pocas excepciones. ¿Por qué? Porque ella no fue trabajada con magia negra, no fue hecha por algún hechicero o por alguien perturbador. Elizabeth se inspiró más que nada en lo que es la nombre de Frankenstein. Ahí partió su inspiración. Pero decidió que Elizabeth no se veía tan bien sola, así que decidió acompañarla con los espejos. Un ejemplo es ese espejo que está ahí. Cuando empezaron a exhibirlo de esta forma, se pudieron percatar de que Elizabeth, acompañado de los espejos, generaban una energía muy fuerte. Y más que nada, las personas que se llegaban a tomar fotografías junto a Elizabeth y los espejos, se podían percatar que había alguien detrás de ellos, que se veía reflejado en los espejos. Así pues, se dieron cuenta de que Elizabeth se veía como un imán muy poderoso para que algún tipo de identidad se pudiera llegar a manifestar. Elizabeth los atraía, el espejo los representaba. Ahora bien, ya les presenté y les puse un poco a Elizabeth. Es el momento de presentarla bien. Elizabeth te voy a destapar. Y ella es Elizabeth, chicos. Como se pueden dar cuenta, si está inspirada en la nombre de Frankenstein, está hecha a mano por completo. Inclusive, la pintura de su cara está hecha a mano. Ahorita un dato curioso. Cuando vayamos avanzando y deciden voltear a ver a Elizabeth, Elizabeth los va a estar siguiendo con la mirada. Como les decía, su mirada es pintada a mano, por lo cual no tiene por qué tener la ilusión óptica de que te vaya siguiendo. Pero en cambio, si lo llega a hacer, y algunas personas me han llegado a comentar de que ven cómo gira la cabeza, solamente porque los van siguiendo con la mirada. Si alguien quiere tomarse alguna fotografía con Elizabeth y el espejo es el mu... ¿Ese es un dato curioso? Algunas veces las personas llegan a llevar el flash y no se activa. O la cámara no enfoca. ¿Pero al flash no? No, ahora. ¿Por qué se puesta en el flash? Así que eso sí, es algo muy común que ha sucedido últimamente. No se activa el flash. O si se activa, se desactiva y ya no enfoca la cámara. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Tim, les recomendamos llevarse una fotografía aquí junto a Elizabeth. Recuerden que puede ser que vean algo paranormal en este espejo. Si logran ver algo dentro de este video, también déjenlo en los comentarios, porque luego nos hemos percatado que al momento de edición y con las pausas del video se alcanzan a ver cosas medio extrañas. Nos ha pasado ya incluso en otras ocasiones. Pero, ya saben, disfruten el video. Este tipo de muñecas fueron utilizados en ritos satánicos. ¿Con qué? Con el fin de que sirvieran como receptores o contenedores de algún tipo de entidad o energía que se pudiera llegar a manifestar. No por el simple hecho de ser muñecas, ya cuando eso servía, no, tenían un proceso. Dicho proceso consistía en regar tierra del panteón, sangre de niñas que eran sacrificadas y los restos de dichas niñas. Esto hacía que la energía fuera muy fuerte y si alguna entidad se llegara a manifestar, quedara contenida dentro de la muñeca. Si se dan cuenta, la sangre que brota de la muñeca va de los pies a la cabeza, como comúnmente lo hace un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque de esta forma es representada que toda esa energía va a quedar contenida y mantenida dentro de... Ok, chicos. Aquí tomen un poquito de luz que quieran. Guárdense de esa energía. ¿Por qué? Porque más adelante sí va a ser un poco más complicado que vuelvan a ver la luz. Ok. Empecemos. De ese lado de allá tenemos a la máquina de escribir del escritor fantasma. Un hombre de un tanto rebuscado y trivial, pero ahí va la historia. Quien se puede ver en la imagen es William Shepard. William Shepard era un escritor no muy reconocido, muy famoso, pero tenía el hobby muy grande por la escritura. Sus obras no fueron tan reconocidas ni aclamadas solamente, las conocían sus personas allegadas. Pese a eso, él dentro de sí decía que habitaba un payaso. Dicho payaso le decía qué, cómo, cuándo y dónde poder escribir. Cuando tenía estas voces en su cabeza y las plasmaba en su máquina, las historias tornaban un giro muy fuerte. Se sentía esa energía negativa y todo lo que podía manifestarse. Pese a que él se consideraba como un payaso, no era muy sociable que digamos, no tenía mucha cercanía con amigos y familiares, pero quería ser un poco más reservado. Tanto así que una noche de 31 de diciembre, en lugar de salir a festejar lo que es Año Nuevo, decidió quedarse en su casa, decidió seguir escribiendo. Ropa ligeramente colorida, ligero maquillaje de payaso. Todo normal. En esa misma noche no sabemos por quién ni por qué, pero terminó siendo asesinado. El cuerpo quedó sobre la máquina de escribir. Por eso mismo, la sangre quedó en dicha máquina. El cuerpo por obvias razones fue retirado para las investigaciones. Lo que no se movió fue la máquina, se quedó intacta. ¿Por qué? Porque era parte de la escena del crimen. Podría tener alguna pista o algún indicio de qué habría pasado. Tres de los investigadores que estaban ahí se pudieron percatar de que la máquina empezó a teclear. No tecleó palabras al azar, no tecleó solamente letras, nada de eso. Tecleó dos palabras, dos simples y sencillas palabras. Las cuales fueron nul, se fue. Esto sí lo sacó completamente desprevenidos. ¿Por qué? Porque que algo que se empiece a mover, ya te asusta. Que algo que escribas solamente, te vuelva a asustar, y más que sean palabras bien estructuradas. Mientras estaba leyendo lo que él había escrito, se pudieron percatar de que dichas palabras encajaban perfectamente con lo último que él había escrito en vida. ¿Por qué? Porque lo que él escribió fue Estuvo aquí, quería asesinarme, lo logró, y se fue. Esas dos últimas palabras que la máquina había escrito encajaban perfectamente. Fue así que consideraron que de esta forma terminaba la obra. Era el clímax. Pero no fue el caso. ¿Por qué? Porque en varias ocasiones la máquina volvió a teclear en varias ocasiones. Es por ello que se le colocaba un hoja en blanco. ¿Para qué? Para si nos vuelve a decir algo, sepamos qué nos intenta decir. Ya sea algún tipo de mensaje o alguna advertencia solamente para continuar con alguna obra. Decidió manifestar de esta forma. La madre no soportó la impresión, terminó cayendo al piso y comenzó a convulsionarse. Terminó falleciendo de esta forma. Ahora prácticamente cambiaron de lugar. La muñeca y la niña están en el mundo de los vivos, la madre está en el mundo de los muertos. Todo por no asimilar la pérdida de un ser de querido. Más que nada de un hijo. Tiene un punto súper importante. Recuerden que para entrar aquí hay que entrar con mucho respeto. Hay que tener la mente abierta si así lo queremos ver también para captar toda la información, entender el significado de las cosas. Y punto súper importante. Recuerden también no tocar ningún objeto durante el recorrido, obviamente, para que también no se lleven cargas negativas o cualquier tipo de energía. Cuando vayan a algún panteón y lleguen a encontrar objetos de este índole, no los toquen, no los agarren. ¿Por qué? Porque no saben para quién fue hecho, por quién fue hecho o para qué fines. Los muñecos puede que sean utilizados, ya sea para causar alguna marra, alguna enfermedad o inclusive la misma muerte a las personas. A los panteoneros ya saben bien cuando se encuentran un juguete que fue utilizado para estos medios. Un panteonero no le vas a venir con un cuento. ¿Por qué? Porque ellos están ahí 24-7, duermen ahí, viven ahí. Así que cuando los encuentran, lo que hacen es apartarlos de las personas. Se los llevan. ¿Para qué? Para que nadie los pueda tocar. Pero aún así no falta el intrépido que llegue a agarrarlos. Cuando los agarran, ya están cometiendo un grave error porque están llevando bastante lo que pueden imaginar. No solamente es un muñeco, ya no lo es. Este es un regalo para un hombre. Ese de ahí, chicos, es Trapitos. Trapitos es considerado un duende pese a que no tiene la apariencia como tal de uno, pero es llamado de esta forma. Bueno, el rosario, ¿no? Exacto. Es lo que les decía desde el otro cuarto. Aquí es donde voy a presentarles a Trapitos y él es el que nunca ha decepcionado. ¿Por qué? Porque desde el momento en que llegó aquí empezó a tener mucha manifestación para mamal. Se ha llegado a mover en varias ocasiones. Y más que nada lo hace cuando hay una energía o una persona a la cual le atrae demasiado. ¿Por qué? Porque esto es hecho para eso. Bien, como les decía, Trapitos es un regalo para hombres. Él fue hecho por un chamán. Y como decía, es un duende a pesar de que no tiene la apariencia como tal de uno. Lo que llega a ser Trapito es similar a lo que hace el hada. ¿En qué cuestión? ¿Te llega a causar bastantes pesadillas? Algo que se siente un poquito más fuerte que el hada es una necesidad tenerla cerca. Con Trapitos es una obsesión. ¿Por qué? Porque no lo puedes soltar. Tienes que dormir con él, comer con él, salir con él. No lo puedes soltar ni desapartarte de él por mucho tiempo. Cuando durmieras con él sentías una respiración muy cerca. Si duermes con tu pareja o con algún amigo o familiar con quien quieras y sientes una respiración pues le das un razonamiento lógico que estás con una persona viva. Pero si con lo único que duermes es con Trapitos, un muñeco y sientes que te estás respirando eso ya no es para nada normal y no es algo que quisieras experimentar. Él causaba bastantes pesadillas, bastante incertidumbre y al momento en que despertaras ya te ha visto alguna travesura. ¿Con qué? Físicamente. Ya sea que te enredara el vello de las axilas, del cuerpo, de las piernas o de la pelvis, te la hacía mudito, te hacía chunguito. Adelante. ¿Quieres escuchar? Sí. Ah, el tubo de arriba, ¿no? No. Sí, está moviendo de arriba. La tubería. Ok, ya me saltó un sustito, pero... ¿Qué? Sí, está aquí eso. ¿Por qué no son tuberías? ¿Qué es eso? Ok, eso sí está creepy. No, eso no se escucha como una tubería. ¿Son los focos? A ver. No, porque ya no hay focos. No, o sea, estos de aquí. Algo se escucha, Tim. No sé si se alcanza a percibir en el video. Bueno, más allá de los efectos de relámpago, como si algo se moviera en el techo. Si llegan a ver algo en los comentarios, ya saben, no lo pueden dejar. Pero, pues sí, se siente algo aquí. Sí, puede escuchar. Se escucha como una zonaja. Ándale. Bien, chicos. Este es el único, el último cuarto, perdón. Aquí es donde mayor actividad puede presentarse. ¿Por qué? Porque son los objetos que más energía tienen y que mayormente son los que más se llegan a representar con las personas. Para empezar, desde lo de ahí tenemos a Crepúsculo. Crepúsculo lleva por segundo nombre la estatua castigada. Ya nos dimos cuenta que se están moviendo las cosas. Ya nos dimos cuenta. Y él es Rivelino. Rivelino, como pueden percantarse, es un muñeco ventríluco. Le perteneció en su momento a Pompeyo, o de nombre real Dante. Él era su principal obra en sus exhibiciones. Por lo tanto, él siempre la acompañaba a cualquier lugar que iba. Para Pompeyo, cualquier escenario en el cual se presentaba, valía un éxito. Y pues los éxitos hay que celebrarlos. ¿De qué forma lo celebraba? Él sí lo celebraba un poco más enferma, bizarra y como le quieran decir, es bien aceptado. ¿Por qué? Porque tenía la maña de cada... Después de finalizar cada show, se autocomplacía con las manos de su propio muñeco. Es por ello que en cada presentación aparecía con guantes nuevos. Ya se ni a imaginar por qué. Lo único que no cambiaba era el cuerpo. El cuerpo se presentaba igual porque está confeccionado de esta forma. No se le puede cambiar el trajecito que traigo. Lo voy a comprobar. Se dice que está la leyenda que si te atreves a ver a Lindsay por mucho tiempo a los ojos, vas a terminar pasando al mismo destino que ella. O sea, la muerte. Así que si alguien siquiera atreverá a verla por mucho tiempo, está ahí que fue la música tétrica de fondo. Adelante, es un momento de hacerlo. Ahora bien, chicos, ella es Lindsay. Lindsay comparte muchas similitudes con lo que es Annabelle. Ok, eso ya estuvo fuerte. Annabelle y Robert. ¿Por qué? También está la excepción un poquito con ella. Tranquila, tranquila. Está un poquito la excepción. Ella no fue trabajada con maquia negra, no fue tipo una bruja, nada de ese tipo de índole. Es solamente un regalo que sus padres le dieran a la pequeña. A la pequeña Lindsay. Ellos la querían mucho. La amaban, era su mayor tesoro. Pero también tenía otras fascinaciones. Ellos sí, en toda la excepción de la palabra, eran devotos a Satan y a las invocaciones. Perdón, y sacrificios. Por lo mismo, en una ocasión, llegaron a sacrificar a su hija. ¿Por qué? Porque decidieron que querían tener todo a su paso. Querían tener todo. En el video se ve que viene detrás de mí. Por eso me quedé así como de... Por eso decidieron sacrificarla. ¿Por qué? Porque hicieron un pacto con él. De esta forma, él les dijo que sacrificaran aquello que más amaran y a la cama les darían todo lo que quisieran. Los padres no dudaron, tomaron a Lindsay en brazos y la niña, al sentirse en peligro, lo único que pudo hacer fue aferrarse a la muñeca. Y así en brazos, terminó siendo sacrificada y muerta. Recuerdan lo que les dije de la muñeca invertida. Cualquier objeto que ha sido regada con algún ciervo de sustancias puede servir de receptor de energías o contenedor. Bien, pues hemos salido del sendero del terror. La verdad es que nos llevamos una gran, se puede decir, sorpresa. Nos gustó mucho este recorrido desde la manera en cómo te van contando cada uno de los objetos. Obviamente la sala está muy bien organizada, tematizada y por ahí tuvimos la, no sé si oportunidad de escuchar cosas raras, pero cuéntenos ustedes Tim, ¿qué les parece? Y si ustedes se animan a visitarlo, por favor cuéntenos si ustedes de verdad pudieron presenciar alguna manifestación dentro de este recorrido porque al final a todos nos da esa coquillita. Así es Tim, déjanos también en los comentarios cuándo vengan, de cómo lo vivieron, qué sintieron, igual ya saben, pueden comentarnos todo lo que quieran al respecto para que puedan disfrutar de esta experiencia en Perimágico. Y para no perderse esta experiencia ni ninguna otra, no olviden seguirnos en todas las redes sociales, suscribirse a nuestro canal y darle like para compartir muchas más aventuras con todos ustedes porque todo esto nos ayudó para seguir haciendo más grande. ¡Dímeme ya! Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!